A continuación vamos a hablar de un par de noticias de Erling Haaland, una bastante mala para el Barcelona. Hablaremos de Ferran Torres, del crack culé que está sopesando su salida de cara a la próxima temporada y del último guiño de Henrik al Barcelona que ilusiona a los culés. Nos gustaría que nos dejarais un buen like y que os quedéis hasta el final del vídeo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos ya con la primera de ellas y es una mala noticia sobre el posible fichaje de Erling Haaland. El Real Madrid ha tomado la delantera en la operación por Erling Haaland mientras el Barça aún se mantiene a la expectativa en base a una información del diario Sport. El conjunto merengue habría cerrado un acuerdo preferencial con el entorno del noruego para asegurar su fichaje. Los representantes del club blanco se han reunido en Mónaco con la abogada Rafaela Pimenta, Mino Rayola y Alf Inge Haaland, su padre, para cerrar el acuerdo en nombre del futbolista. De esta manera el Madrid se coloca un paso por delante no solo del Barcelona, sino de cualquier equipo que quiera obtener sus servicios. Todo indica que dicho encuentro se gestó a finales de enero cuando varios delegados del club tanteaban a Aurelien Choameni con la agencia Excellence Sport Nation, quien representa al jugador de Las Mónaco. Ahora, dicho interés podría ser solo una fachada para ocultar el verdadero motivo del viaje, que pasaba por contactar a Pimenta y al padre de Erling. Sin embargo, pese a que todo parece estar en favor de la Casa Blanca, la última decisión va a depender del propio atacante. En principio su idea era salir del Borussia Dortmund en verano, pero en Madrid le habría pedido que esperar hasta 2023, cuando culmine el contrato de Karim Benzema. No obstante, parece que si el ariete no cambia de opinión, tendrán que hacer un esfuerzo económico importante y así reunirle junto a Vinicius Junior, Benzema y Kylian Mbappé, en caso de que acabe fichando a final de temporada. Parece que es una apuesta complicada que Florentino Pérez está dispuesto a tomar, pese a que tantas estrellas en un mismo vestuario puede ser contraproducente para la química del equipo. Además, no será una tarea sencilla para ningún entrenador. La opinión ideal es que el 9 espere a 2023, pero si no, es un riesgo que se asumiría en Valdebebas si no quedase otro remedio. Si bien Joan Laporta fue el primero en hacer contacto con el entorno del crack nórdico, las dificultades económicas han retrasado cualquier movimiento, a tal punto que su traspaso parece más lejos cada día. Por el momento, el Barça tiene la mente en la Liga y en la Europa League, pero dentro de la directiva azulgrana saben que la necesidad de una estrella que levante la imagen del club es una urgencia. El eterno rival ya tiene sus cartas sobre la mesa y los culés deben responder si no quieren dejar pasar nuevamente una oportunidad de oro. Por tanto, el Madrid que se entromete en el posible fichaje de Haaland por el Barcelona, un hipotético fichaje que ve muy difícil el presidente de la Liga, Javier Tebas. Javier Tebas no cree que el Barcelona tal y como está actualmente pueda acometer una hipotética compra de Erling Haaland procedente del Borussia Dortmund. Sus declaraciones en una entrevista en Telemadrid se dan el mismo día en que se filtró que el Madrid había alcanzado un acuerdo preferencial por el delantero. Hoy, estando la situación como está, no pueden tener a Haaland. Si hubieran entrado en el acuerdo con CBC, si se fueran algunos jugadores, podrían permitir acometer algo así. Tienen todavía meses para trabajarlo, aseveró el presidente de la patronal. Su última frase es clave. Puede que, para verano, Laporte y su equipo puedan trabajar por el noruego. Más que dame pena, no me gusta que el Barcelona esté en esta situación. Nos gusta un Barcelona con una situación competitiva. ¿Por qué ha llegado a esta situación? Porque ha ido al límite en el gasto salarial y, si se te cae el 25% de los ingresos, tienes un problema porque los contratos de los jugadores siguen estando, añadió Tebas, sobre los culés. En el periódico de España, el máximo mandatario de la Liga ya atacó a Ferran Reverter, que dimitió del Barcelona. Ferran Reverter era opositor a CBC y a la Liga, y me consta que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que, en muy poco tiempo, se había puesto a saber de todo. Venía de Media Mark, de un mundo de logística, lavadoras y televisores. Llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol, de todo. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay, y es que podría volver al Olympique de Lyon a final de temporada. El FC Barcelona ha tenido un nuevo look gracias a sus fichajes ofensivos en el mercado de invierno. Sin embargo, esta gran cantidad de delanteros podría ocasionar que más de uno se replantee su situación dentro del primer equipo. Ese sería el caso de Memphis Depay, quien no estaría contento con su rol dentro del esquema de Xavi Hernández y podría estar pensando en salir en verano. Así lo ha dejado a entender el diario francés Le Quotidien, asegurando que el Olympique Lyon y el entorno del atacante ya estarían en contacto para estudiar un posible regreso. La partida de Ronald Koeman ha dejado fuera de juego al neerlandés, quien no ve su futuro atado al club catalán. Las lesiones no le han dejado retomar su mejor versión, pero las nuevas incorporaciones dejan ver la poca confianza que le tiene el entrenador. Por el momento, el 9 sigue siendo el máximo goleador del equipo, con 8 tantos en esta campaña. No obstante, el aterrizaje de Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres ponen en peligro su continuidad pese a tener contrato hasta el 2023. La próxima ventana de traspasos podría regresar al holandés a su antigua casa. A pesar de ello, su recuperación parece ser la máxima prioridad en su mente. El partido de este domingo en Mestalla ante el Valencia podría ser la oportunidad de Memphis para demostrar que aún es un jugador importante y que puede ser protagonista si cuenta con los minutos necesarios. La última actuación de Aubameyang no fue la mejor y de Jong parece ser un elemento rotativo, ya que era en manos del técnico darle la oportunidad. El presidente de Lyon, Yamiche Laulaz, podría sufrir la baja de uno de sus jugadores más importantes en los próximos meses. Lucas Paqueta ha estado en el radar de varios equipos y podría salir en una venta importante a mitad de año. Es por ello que la incorporación de un viejo conocido como Memphis no representaría ningún disgusto si decide participar rumbo a Francia. Los próximos meses serán cruciales. Vamos a hablar ahora de Hendrick. Y es que se está dejando querer el brasileño por el FC Barcelona. Su nombre es Hendrick Felipe Moreira de Sousa y maravilló al mundo con su fútbol en la Copiña. El delantero hizo seis goles en siete partidos con tan solo 15 años y lo reconocieron como una de las grandes jóvenes estrellas del Palmeiras. El club brasileño es consciente de que pronto llegarán las ofertas por el atacante y en España ya se la han relacionado con el Real Madrid y el Barcelona. Eso sí, no podrá cruzar el charco hasta que cumpla los 18 años por las normas de transferencia de la FIFA. Mientras tanto, ambos clubes protagonizarán un tira y afloja constante que, de momento, parece ganar el Barcelona. El joven jugador, según Sport, estuvo en el Paris Saint Germain, Real Madrid, en Francia, pero luego viajó a España. Allí, Hendrick estuvo en Barcelona y llegó a compartir una imagen en el Camp Nou durante el partido contra el Nápoles. Por si fuera poco, luego se vio con su compatriota y admirado Dani Alves. El delantero colgó una imagen con el lateral en las redes sociales después del choque con el Nápoles y abrió más los rumores sobre dónde le gustaría jugar en un futuro. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los fichajes de este pasado mercado de invierno de Ferran Torres. El Barça no pudo pasar del empate contra el Nápoles 1-1. Ferran Torres acabó frustrado por el gran número de ocasiones que tuvo. No pudo evitar las lágrimas cuando el árbitro pitó el final y vio que se marchaba del encuentro sin gol alguno. Tras el partido, Xavi sacó la cara por su jugador. A Suárez también le pasó. En los primeros meses no hacía goles. La camiseta del Barça pesa unos kilos más, comentó en ruedas de prensa. Con o sin goles, el míster azulgrana quiere siempre a Ferran Torres a su lado. Estoy encantado con él. Hace un gran trabajo y no tengo dudas de que los goles llegarán. Es un tema de tener fe y seguir entrenando, añadió. Aprovecho para mandarle todo su apoyo en público. Ferran Torres ha de saber que tiene nuestra confianza absoluta. Los balones van a entrar seguro, cerró Xavi. El técnico del Barça quiere al extremo motivado. Es consciente del talento que tiene en sus botas y sabe que a base de trabajo va a aportar mucho al FC Barcelona. Es solo cuestión de tiempo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!